¡Listón! 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 Hola, hola, ya estamos aquí, ya estamos listos. 21K del Xarape. Ya, después de mucho, este, entrenar la gente ya está lista para este gran reto. Y yo, yo, pues vengo, y ya vanles el vídeo porque, seguimos madreados. Esto no se quita porque no es gripa. Ahí vamos poco a poco pero vamos a correr aquí estamos listos todos listos para los cosas que vio aquí está el sarapé todo el mundo ya calentando y así vamos a ver cómo nos va en estos 7k y 21k del sarapé no estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kilómetro 2! Venga, 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 ánimo, ánimo. Venga, venga. Eso, eso. Venga. Eso, listo. Gracias, gracias. Dale, dale. Si te puedes, venga. Ánimo, ánimo, ánimo. La vida sigue siendo bella, pero hubo mucha subida. Venga, ánimo. La vida sigue siendo bella. Venga, kilómetro y cuatro, venga. Mucha subidora. Venga, ánimo. Ánimo, ánimo. El chupotezote. Ánimo. Ahí va la subida. Kilómetro y medio. La vida sigue siendo bella, pero feliz de su vida. ¡Ah! ¡Ah! kilómetro 6. Ya llegamos. Venga, a uno más allá. ¡Venga! ¡Gracias! La hidratación, los electronitos ¡Y aquí viene Tolerlo! ¡Cortamos Tolerlo! 753 levantan las manos ¡Eso! ¡460! ¡Ya está llegando! Este Leco Suárez ¡Cierra con todo! ¡Cierra con todo! ¡Si se pudo! ¡Y ahí está Lolo! ¡Cerrando como siempre! ¡El ejemplo! ¡Las manos pasadas! Ahí se le pasó también ¡Untranque! ¡Qué valoridad en el camino del turno! ¡Toma el rey conmigo! ¡Te ayúdame! ¡Te entiendes! ¡Te entiendes! ¡De verdad! ¡Si se pudo! ¡Bienes ya! Bienes ya! ¡Madre! Vamos a repetir esto. Sí. Gracias. Gracias. ¿Ya le quitamos ese? Sí. Gracias. Derecho. No traigo nada de la buena, pero no importa. Adiós. Bien, vamos. Aquí está la élite. Muy bien, felicidades. Gracias. Esto fue el 7K, que no fueron 21, no fueron 7. Déjenme ir por mi bolsita, porque... Sigue llegando. El primer lugar del 21K. Atrasito de mí, ya mero. Tuvo que echarle ganas. Una hora, dieciséis minutos. Abrimos el espacio, chicas. Abran el espacio nada más para que le dejen pasar al parroquía. Y a nuestras motocicletas que venían también guiando el contingente. La arena. ¡Vean nada más! ¡Saluda, Astrid! ¡Saluda, mi reina! ¡Saluda, Daniela! No, 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 no. Gracias a las autoridades municipales y estatales por apoyar en todo momento. ¡Allá está llegando! ¡Vean esta chica! ¡Vean esta chica! ¡Vean esta chica! ¡Abrimos este espacio! ¡C streamer a la Paz! ¡Abrimos este espacio! ¡Vean esta chica! JAz짜, ¡Listoy, listoy, listoy, listoy! LISTOY, LISTOY... ¡Que vean esa chica! ¡Suscríbete al canal! y parece que va a llegar en primer lugar vamos a ver no te lo estoy es argentino de Torrión de Argentina de Torrión de Torrión Argentina de Peña primer lugar femenil del 21K del Sarafe haciendo bueno los pronósticos y haciendo bueno una vez más ganando otra carrera Argentina felicidades eh pero que le pongan la que debe ser pongan la del primer lugar no le pongan la de la perrada no será así felicidades Argentina muchas felicidades si en el primer lugar listo para listo para el maratón Lala ok más o menos bueno podio de perdida podio si no ni para que te levantas felicidades Argentina Valdepeñas primer lugar femenil del 21K del Sarafe esto fue el medio maratón del Sarafe suscríbanse no sean así vamos a tener el maratón Lala el maratón de Tokio maratón de Boston y muchos maratones aquí en Correteando la Chevy ánimo suscríbanse y sigamos Correteando la Chevy corto y feo sea solo feo póngase a correr el maratón de la ciudad el maratón de la ciudad